¿Kazuma realmente quisieras Tomasa a mi hija? Eh, no gracias, es una especie de castigo jeje. Me aliviaría mucho que lo hicieras a su padre, no le queda mucho tiempo está bien, hasta que Darkness encuentre a un tipo extraño, me encargaré de ella. Te amo mi linda hija. ¡Exorcismo sagrado! Estaba maldito, es la maldición de un demonio de alto rango, mas para alguien como yo no es ningún problema remover maldiciones, así que alegrense, ya podrán continuar con más momentos felices. Jum, maldición, maldición, si fueses un demonio útil no me habrían quitado a la latina, ¿sabes qué? Hasta aquí llego, cancelo nuestro contrato, invocaré un demonio más útil, dime el precio te pagaré en cuanto traigas a la latina a mi hija ja. ¿Pensaste ellos que era la latina? No, soy Momo y tu terror es delicioso. Eh, no te he visto en otro lado antes, es la doscientas vez que me presento ante vos, bueno, otra vez desde el inicio, mucho gusto Maxwell soy Momo y el demonio que todo lo ve, hermano vuestro y usted es el duque del infierno que altera la realidad el humano estúpido que lo invocó tuvo la suerte de invocarlo, pues otro demonio lo habría matado desde el inicio el cerebro de Maxwell es como el de un bebé, mas gracias a él logro todo lo que ha logrado y como dijo que cancela la deuda, ahora sois libre van ir, antes que nada, debo cobrar mis servicios. Dios me muero por llevarte al infierno conmigo, así poder disfrutar del sabor de tu desesperación. Por última vez Momoi nunca lanzaría una maldición contra un humano, quien maldijo a tu padre fue un demonio de clase alta con un agujero en la cabeza. Así que no eras solo tú, como lo supuse, por tu culpa mi padre. Deteneos, admito que esta vez Momoi se anduvo con rodeos, quería disfrutar de las emociones oscuras de ese noble, pero debéis escucharme, especialmente vos mujer que estuvo complemente humillada luego de que aquel chico se colare en vuestra mansión mientras vestíais rompas ligeras esperando que pasara algo. ¿Qué le hacéis a mi máscara? Esto es por la muerte de mi padre. ¿De qué habláis si vuestro padre seguid vivo? Kazuma, ya que descubrieron a la mente maestra de todo, acompáñame a la explosión diaria.